El Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos y el Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México, les dan la más cordial bienvenida a la presentación del Diccionario de Protección de Datos Personales. Nos acompañan en esta ocasión la doctora Isabel Davara Fernández de Marcos, coordinadora del Diccionario. La doctora María Solánche Maqueo Ramírez, presidenta del Consejo Consultivo del INAI y coautora del Diccionario. La maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI y presidenta del Comité Editorial del INAI. El diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México. Y el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del INFO. También damos la bienvenida a la comisionada ciudadana del INFO, la maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso. Y al comisionado ciudadano del INFO, el maestro Aristides Rodrigo Guerrero García. Sean todas y todos bienvenidos. En esta ocasión, modera la presentación del libro el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado presidente del INFO. Él es maestro en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Editorial por la misma institución. Cuenta con un máster en Protección Constitucional y el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales, doctor Jorge Carpizo, por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto de Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, a quien le cedemos el uso del micrófono. Muchísimas gracias, muy buenas tardes ya a todas y todos. Para el Instituto de Transparencia es un verdadero honor la realización de esta actividad, de esta presentación editorial, porque si no… Ah, mira, ya llegó nuestra querida comisionada María del Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros, Mari. Es importante porque es una fusión, es una estrategia coordinada entre el Instituto Nacional de Transparencia, el INFO Ciudad de México y por supuesto quienes nos acompañan el día de hoy. Para mí es un verdadero honor recibir en esta su casa a la maestra Blanca Lili Ibarra, comisionada nacional, queridísima amiga y compañera nuestra en esta batalla por la transparencia y la protección de los dos personales en la República Mexicana. Bienvenida, querida comisionada. Por supuesto a la doctora María Solange, que es un especialista en esta materia y que por supuesto ha dado aportes muy importantes para la consolidación de estos proyectos en la República Mexicana y naturalmente su impacto en el mundo. De manera muy especial también a la doctora Isabel Davara, que coordina este evento. Bueno, es un especialista, acabado, muy acabado en esta materia, que ha realizado una aportación importante en la creación y coordinación de este diccionario de protección de datos personales fundamentales, un acto inédito, un hecho inédito, un texto de relevancia primera y de primerísimo nivel para quienes estamos formando parte de las estructuras de transparencia, pero también para los estudiosos de la materia. Y por supuesto al diputado Carlos Castillo, que ha sido un aliado permanente del Instituto de Transparencia a lo largo de estos ya casi año y tres meses o cuatro meses desde que fuimos electos por el Congreso de la Ciudad de México como comisionados ciudadanos en este instituto. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Naturalmente, Mari Carmen, muchas gracias por estar aquí. Rodrigo, gracias. Y por supuesto a Marina, que hay que decir que Marina también es parte importante de esta obra porque aportó, aportó naturalmente con su trayectoria y sus capacidades al mismo, al diccionario de protecciones personales, mismo que ya fue presentado en la Fil de Minería, donde también participó. Así que muchas gracias, Marina. Bien, a mí podría decir muchas cosas sobre este diccionario. Voy a decir algunas básicas, que es una obra inédita en México y en el mundo, desarrollado con casi 200 entradas elaboradas por 36 especialistas que ocupa un volumen de más de 900 páginas, lo que me decía María antes de subir a este templete. Y además no solamente se abona con temas en materia de protección de datos, sino de otros conceptos muy relevantes para la cuarta o la denominada cuarta revolución industrial, como es el Big Data, las Cookies, Internet de las Cosas, los Wave Beacons, el derecho al olvido, al honor, a la imagen, la dignidad humana, entre otros. Así que a todos los que nos están viendo a la distancia en Internet, a los que están aquí, bienvenidos y bienvenidas, les recomiendo aprícipamente esta obra, no solamente por sus contenidos, sino por lo que implica el desarrollo de la materia en protecciones personales para México y para el mundo. Así que no quiero demorarme más y de una vez le entramos con quienes tuvieron a cargo el desarrollo de esta importante obra. Así que le voy a dar el uso de la voz a la doctora María Solange, de quien diré un poco sobre su desarrollo académico. La doctora es egresada de la Escuela Libre de Derecho y tiene un doctorado en el programa Estado de Derecho y Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca, España. Ha enfocado sus proyectos de investigación en áreas propias del derecho a la protección de datos personales, la competencia económica y las políticas sociales relacionadas con el acceso a la justicia, la salud y la asistencia jurídica. Ha sido profesora en distintas universidades de alto prestigio en México y cuenta con más de 10 años de experiencia docente. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Editorial de Procesos Judiciales en el periódico Reforma y del Consejo Consultivo de Borde Político. Actualmente es profesora, investigadora titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica. En fin, su trayectoria es amplísima, y sus aportaciones a esta materia son inigualables. Así que de una vez le doy la palabra para que nos pueda narrar un poco sobre su aportación en este diccionario. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias, comisionado. Bueno, para iniciar quiero agradecer a la comisionada Blanca Lilia por la invitación a participar en la presentación de esta obra. Evidentemente también quiero agradecer al comisionado presidente, comisionados por recibirnos en su casa, espero decir nuestra casa. En ese sentido, la verdad es que muchas gracias por recibirnos aquí. De igual forma, quiero agradecerle muy sentidamente a Isabel Davara, que es una gran amiga, es una gran colaboradora en muchas cosas. Hemos realizado algunos proyectos juntos. En fin, la verdad es que le agradezco muchísimo el haberme invitado a participar en esta obra. Igual saludo cordialmente al diputado y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Inicialmente, y unas palabras breves sobre la obra. Aquí lo primero que quiero decir es que se trata más que de un diccionario de protección de datos personales. Si bien adopta, digamos, un formato parecido al de un diccionario en el sentido de que está ordenado, hubo una selección conceptual, va mucho más allá. Hay una profundidad porque esta obra está cuidada desde la selección de los autores. Es notorio cómo la coordinadora de la obra, junto con su equipo, fueron muy meticulosos en seleccionados. En seleccionar perfiles y de acuerdo al perfil, ubicarlo en la entrada que consideraban correspondiente a ese perfil. Eso parece menor, pero no lo es. Es un trabajo enorme y que de alguna manera eleva significativamente la calidad de la obra. Otro aspecto relevante, ya que estoy más en la forma, es, y esto se los digo un poquito como partícipe de la propia obra, en el sentido que la coordinadora nos guió en todo momento. No sólo nos mandó los criterios editoriales, ¿no? El tipo de letra, renglón, extensión, sino que adjuntaba a cada una de las solicitudes las referencias donde consultabas la terminología. Imagínense lo que esto significa. En otras palabras, dependiendo del término, te decía qué tenías y qué documentos tenías que consultar para elaborar el concepto correspondiente. Esto implica una labor enorme, pero que va a tener, no sólo aquí quisiera destacarlo, el efecto de esta medida es enorme en el sentido de decir, imagínense la vocación universal que le dio a cada uno de estos términos. ¿Por qué? Porque en el fondo no era nada más desarrollar un término específico conforme a la legislación en México, sino que era desarrollar un concepto integrador a partir de diversos instrumentos, tanto nacionales como internacionales. Y en ese sentido, esta obra tiene una vocación universal notoria y que yo creo que es lo que más destacaría de la misma. ¿Por qué? Porque en el fondo, uno de los problemas que sistemáticamente afrontamos en el día a día en materia de protección de datos personales, es que muchas veces, a nivel, por ejemplo, regional en Latinoamérica, la terminología no es uniforme. Y entonces estamos hablando de cierto término, pero sus alcances son distintos. Este diccionario representa una complejidad enorme de tratar de abstraer un concepto que tenga una aplicación universal. Y universal no sólo regional, porque sí, uno de los parámetros, sin lugar a dudas, también fueron los estándares iberoamericanos de protección de datos personales, sino que también universal en el sentido de que se volteaba a ver, por ejemplo, el convenio 108, se volteaba a ver el reglamento general de protección de datos personales, pero también la PEC, en fin, era como realmente complicado, también para los autores, tratar de generar un concepto que permitiera adoptar estándares comunes, conceptuales de un mismo término. Otro punto que quisiera yo destacar de la obra, tiene que ver con la selección de los términos. ¿Cómo se darán cuenta? Pues son muchísimos. Yo no los conté, eran qué, doscientos, doscientos seis, doscientos seis, imagínense. De estos doscientos seis, en el fondo, muchos son conceptos que están enclavados en el corazón y la construcción del propio derecho a la protección de datos personales. Son conceptos fundamentales, sin los cuales no se puede conocer el derecho. Ejemplos de ellos, podría mencionar datos personales, otro ejemplo muy claro es la autodeterminación informativa, en fin, son ejemplos de conceptos que están directamente en el corazón del derecho. Otro tipo de conceptos son conceptos más técnicos, que son propios del derecho a la protección de datos personales, que tal vez no están en el corazón de su construcción, pero que son relevantes para entender el derecho. Ejemplo de estos podría ser, por ejemplo, anonimización. Creo que es uno de los conceptos directamente relacionados, aplicables, aunque no está propiamente en el corazón inicial, digamos, pero es un concepto muy técnico. Y por otro lado, tenemos conceptos relacionados. ¿Qué quiero decir con ello? Que son conceptos que de alguna manera se relacionan con el derecho a la protección de la protección de datos personales, aunque no están insertos en su propia construcción normativa. Un ejemplo muy claro de ello es el concepto de neutralidad tecnológica. El concepto de neutralidad tecnológica es un concepto que se relaciona directamente, que incluso suele muchas veces mencionarse conjuntamente en el debate, por ejemplo, de si regular o no regular la neutralidad de la red, pero que por otro lado, digamos, se relaciona de manera indirecta, pero que es necesario conocerlo para entender algunos enfoques del derecho a la protección de datos personales. Si se dan cuenta, estos son ejemplos como muy básicos que tomé aleatoriamente, pero que te dan a entender realmente la profundidad de esta obra. Al tratarse de un diccionario, va a ser muy difícil que alguien, yo no lo haría, sentarme a leerlo página por página. No se los recomiendo, habrá quien lo pueda hacer y le guste. La generalidad de nosotros difícilmente lo vamos a hacer. No, me parece que eso es complicado. Se puede, pero es un gran reto. Pero sí lo recomiendo, por ejemplo, para tenerlo como instrumento de consulta prácticamente diaria para quienes se dedican al derecho a la protección de datos personales. Y para quienes quieren incursionar en el derecho a la protección de datos personales. Porque esto va a ser una guía importante para entender la profundidad del propio derecho. Es una obra, realmente ya decían, inédita. Inédita en nuestro país, inédita factiblemente a nivel global. Yo no conozco otro diccionario en materia de protección de datos. Ha habido algunos esfuerzos en Iberoamérica por generar como conceptos universales, aplicables, pero no con esta extensión, ni con esta visión conceptual que va más allá del propio corazón de la protección de datos personales. Para concluir, sí quisiera también dar algunas palabras, ya no sobre la obra, sino sobre la autora. No te preocupes, Isabel. Por supuesto, todo es positivo. En el fondo, y esto lo traigo a colación considerando la fecha del día de hoy y lo cercano que estamos al Día Internacional de la Mujer. Quiero decir que Isabel es una abogada, doctora en derecho, que ha creado su propio despacho, que tiene una trayectoria importante y aunque, y esto es quizá la parte que a mí muy feliz me hace, tiene una vocación académica importante, distrae gran parte de su tiempo actividades de carácter académica, lo que eso implica para una abogada, practicante, con costos de oportunidad altísimos. Es una mujer que ha abierto brecha en este tema en México y que en ese sentido representa el esfuerzo que cada una de nosotras lucha día a día. Hoy en la mañana, en otro evento organizado por el INAI, lo decían con absoluta claridad, a las mujeres nos ha tomado mucho más que a los hombres llegar en donde estamos. Con eso no demerito el esfuerzo del hombre. Pero lo que hemos tenido, digamos, que coordinar, organizar, superar, porque no estamos hablando de barreras impuestas, muchas veces son barreras autoimpuestas. Y en ese sentido creo que es importante destacar una obra inédita, con vocación universal, con gran profundidad elaborado por una mujer exitosa en una materia. Y en ese sentido, bueno, celebro estar el día de hoy aquí. Y por otro lado, solo destacar que es más allá de su vocación académica, más allá de su profesionalismo, lo cierto es que Isabel ha sido siempre una gran defensora del derecho a la protección de datos personales. Es algo que le apasiona, es algo que le gusta, es algo que hace con el corazón. Y eso se nota, se nota tanto en su trabajo como en la selección, digamos, pues básicamente de las actividades en las que siempre está dispuesta a colaborar. Con eso concluyo y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Con tu exposición recordé mucho mis clases de control de convencionalidad y constitucionalidad en el posgrado, porque con el señalamiento que haces, básicamente direccionado al tema de la vocación universal de este diccionario, en donde cada uno de los elementos o conceptos trata de integrar, digamos, una base de derecho interno o de integración interna, como lo representa cada país, también tiene una vocación, entiendo o así lo entendí, de cada uno de los sistemas regionales en materia de protección de los derechos humanos y por supuesto del sistema universal. Es decir, esto ayuda mucho para quienes estudiamos esta materia, porque sin duda cada concepto desarrolla una definición integradora en donde podamos tener una visualización justo, integrar ese concepto no solamente en México, sino en nuestra región e incluso en el mundo. Es decir, nos da un salto de calidad en cada uno de los conceptos que desarrolla este diccionario para una comprensión mayor y estar a la altura, por supuesto, de los datos universales. La protección de los datos personales, naturalmente, es un reto interno de los estados, pero que en esta revolución industrial impone también un reto universal, no solamente de las instituciones, sino de una sociedad globalizada y que necesita tener herramientas como esta para una mayor comprensión de esta materia. Así que, muy, muy, muy interesante, porque además subrayales, y con toda razón, el rigor académico y la coordinación estricta de esta gran mujer que está hoy con nosotros y vuelvo a ustedes, las tres grandes mujeres junto con mis compañeras y todas las que están aquí. Yo soy un comprometido de las causas de derechos humanos hace muchos años, y no comprometernos con la causa de las mujeres sería una sin razón, una cuestión que no toca a un escenario actual. Naturalmente, hoy vivimos una serie de coyunturas que fijan la ruta y la rúcula de la sociedad en la defensa permanente y progresiva del derecho de las mujeres, pero que no sea eso un asunto de coyuntura. Tiene que ser un trabajo permanente y progresivo hasta empezar a romperlo no solamente con las brechas de desigualdad adjetiva, sino también sustantiva. Así que, 16 años acá con nosotros. Isabela, muchísimas gracias. Ya eres más mexicana que el mole. Así que, con estas aproximaciones y con estos desarrollos, quiero felicitarte porque, además, este panel, aquí en este panel brilla el poder femenino. Así que, muchas gracias por tu aportación, querida doctora Solanchi. Vamos a continuar y le agradezco mucho al diputado Carlos Casillo que me haya permitido anticipar su participación. Él es presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México. Cuenta con estudios en la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora o ha colaborado en la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, encargada de redactar la constitución de la ciudad. Ha impulsado el Parlamento abierto y la austeridad y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Ha sido responsable de dar conducción a los trabajos de armonización de las leyes en materia de transparencia, de archivos y de combate a la corrupción en la Ciudad de México. Así que para nosotros es un honor, diputado, que estés una vez más con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, a las panelistas, presidente. Gracias. Y yo quiero iniciar con esta dicotomía que siempre tenemos de este lado como servidores públicos que somos quienes tenemos que garantizar los derechos entre la transparencia y la protección de los datos personales. Y generalmente, en términos de los medios de comunicación de la opinión pública, se nos cuestiona mucho el tema de la transparencia. ¿Qué tenemos que ser órganos más transparentes? ¿Qué el Congreso tiene que ser un Congreso, un Parlamento abierto, transparente, en todos los sentidos? Pero es muy poco lo que se habla de la protección de los datos personales. O sea, todos nos dicen, transparente, enabran, pero no se oigan, pero hay que cuidar esta otra parte. Entonces, muchas veces las instituciones, y no es una excusa, no es una disculpa, sino como bien dice un principio del derecho que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces obviamos el cumplimiento de este derecho. Es decir, nos abocamos tanto a la transparencia y a la necesidad de que tenemos que transparentar todo, que se nos olvida la contraparte. Y entonces, ustedes denle una revisada al último año, al último trienio, al sextenio pasado, y van a ver que por parte de las instituciones del Estado hay pequeñas, medianas y grandes violaciones al derecho de datos personales. Y yo puedo decir que la mayoría de ellas, y aquí me abstraigo un poco, no quiero hablar de partidos, de eso es otro debate que en tribuna damos y eso, pero aquí no. Pero no es un tema de partidos, sino es un tema que las y los servidores públicos muchas veces, y yo diría que el 99.99% de las veces, cuando viola este derecho no es porque lo haga de manera premeditada, sino por desconocimiento de, porque no sabe que tiene que proteger el número telefónico, el domicilio, en fin. Entonces, y eso sucede también por otra cosa, estamos hablando de un derecho relativamente joven, es un derecho que… estamos aquí presentando el primer diccionario, yo le preguntaba ahorita a la comisionada y le decía, es el primero, o sea, no hay… yo decía, no he visto otro, sí, no he visto otro porque no hay otro, o sea, este es el primer diccionario de conceptos fundamentales de la protección de datos personales. Y entonces, o sea, en ese nivel estamos de la investigación sobre el derecho. Entonces, por el otro lado, una parte es la investigación y otra parte es el cumplimiento del mismo. Y lo decía muy bien la doctora Solange, ahorita decía, este va a ser un instrumento de consulta para quien se quiere dedicar al estudio, al análisis del derecho. Pero yo diría, pero también para quien debe garantizar el derecho. Porque, por otra parte, yo se los comento desde mi perspectiva como legislador, que tuvimos que nombrar las unidades administrativas del Congreso, pues cuando te dicen, por ejemplo, es que tenemos que nombrar oficial mayor, el oficial mayor se va a encargar de las cuentas, de los dineros del Congreso, alguien honesto, algún contador, administrador, alguien que tenga ese perfil. Pero en ningún momento, cuando estamos analizando quién va a ocupar ese cargo, decimos, ah, bueno, y alguien que además de que sea contador, administrador, que sepa de licitaciones, en fin. Ah, pero además alguien que tenga conocimiento de datos personales. No, eso es decir, bueno, si encontramos un administrador, contador, honesto, pues ya, pónganlo a ese, ¿no? Entonces, obviamente esa persona no tiene el conocimiento de datos. Y muchas veces, aquí está el titular de la Unidad de Transparencia, la subyector del Parlamento abierto del Congreso, y muchas veces con las áreas del Congreso nos encontramos que son personas que saben de su tema, que lo saben desarrollar, pero que a la hora de que responden la solicitud, pues nos mandan todo el documento, ¿no? Es decir, sin tener ese cuidado, porque no tienen ese conocimiento. Justo hace poco, el Info justo nos acaba de sancionar por un tema de violación de datos personales del Congreso. Y hablando con la persona de seguridad pública, es porque desconocía. O sea, ustedes a lo mejor desde este lado dirán, ay, ¿cómo crees? No, sí, desconocía que no podía poner el nombre, la dirección, el teléfono, el número de cuenta, casi casi la cartilla del servicio militar y de vacunación del proveedor que nos solicitaron al Congreso. Y el servidor público decía, pero a mí me dijeron que tenía que responder sobre dónde compramos las plumas y yo pasé, o sea, no que quieren transparentar y ahora me dicen que me sancionan porque transparente, o sea, no se entiende el concepto. Entonces, este diccionario viene para mí, yo que lo veo desde el otro lado, que soy el que tiene que garantizar el derecho como Congreso, para mí viene oportunamente a resolver una gran parte de la situación. Porque entonces, yo ahorita voy a hablar con el oficial mayor para decirle, oye, hay que comprarle un diccionario a cada titular de… Ah, bueno, es gratuito, miren, no tenía que decirle, es gratuito, entonces, ¿dónde hago mi oficio para que me den 300? Entonces, es descargable. Hay que tenerlo, o sea, es como decía la doctora Solange, o sea, no le voy a decir al oficial mayor, al tesorero, al titular de los niños, oye, léelo en una semana y me haces un control de lectura. Pero lo que sí es que sí va a ser un muy buen instrumento de consulta. O sea, para el servidor público que te llega una solicitud, que tienes el manejo de datos sensibles de la población, pues es de échate un clavado y vete al índice donde… La idea de que los conceptos vengan por orden alfabético, a mí me parece buenísimo, porque te vas directamente sobre el tema que quieres analizar, entonces, y ya para la consulta es muy bueno. Entonces, yo considero que tiene que ser un libro de cabecera, no solamente para el estudioso, sino un libro de cabecera para quienes tenemos que garantizar este derecho, como yo lo menciono, es un derecho que es muy nuevo y que de este lado nos cuesta mucho trabajo que las estructuras entiendan, comprendan que se tiene que garantizar. Y por otra parte, también tenemos que avanzar desde el ámbito legislativo a la discusión sobre la protección de este derecho, de los datos personales, no solamente desde las instancias gubernamentales, sino también desde los privados. Es decir, la otra parte de las empresas que cada vez son más y más con el avance tecnológico, estas empresas de movilidad, de servicios en general, de comida, que te llevan el súper al domicilio, y que todo este manejo de estos personales desde los privados. Esa es la otra parte que tenemos que empezar a dar la discusión legislativa para avanzar en las legislaciones. Y en este sentido, para nosotros como legisladores, que nos toca también llevar a cabo, seguir actualizando la legislación con base en la evolución del derecho, nos va a ayudar mucho también como herramienta. Entonces, yo lo veo, para quien lo estudia, pero lo veo, digo, cada quien lo ve desde su perspectiva, pero yo descanso y ahorita sí hasta suspiro y dije, bueno, esto nos va a ayudar para con las áreas del Congreso, de decir, oye, es que no entiendo tal concepto del derecho a fondo. Entonces, a ver, échate un clavado y a partir de aquí, ahí sí me haces un control de lectura, no de todo el libro, pero sí del concepto. Entonces, agradezco mucho al INAE, al INFO, a la coordinadora, a la doctora Isabel, a la doctora Solange, a todas las personas que participaron en la elaboración, la verdad es que nos va a ayudar mucho a pulir desde nuestra parte la protección de este derecho. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, diputado. Pues justo este tipo de conversatorios ayudan mucho a generar este tipo de discusiones, porque la aportación que haga personajes como tú y que representas un Congreso en la Ciudad de México y que hable justamente de los retos en la implementación y en el entendimiento de la protección de los datos personales, dejan claro algo que me parece de entrada ya como instituciones conocemos. La consagración del derecho de protección de los datos personales en México es muy reciente, 2009, ya lo consagra con toda esta dimensión en la base constitucional, normativa, reglamentaria y naturalmente los retos que tenemos tanto en el Instituto Nacional como los órganos garantes en la capital y en los diversos estados de la República, en una alianza estratégica con la academia, con periodistas, con empresarios, con activistas, con medios de comunicación, etcétera, etcétera, es comunicar qué es este derecho primero, cómo se ejerce y cuáles son sus alcances. Es decir, el desarrollo teórico, constitucional, institucional y democrático de este derecho en México es un desarrollo muy incipiente que tenemos que ir a consolidar de manera progresiva como lo hemos hecho ya, me parece, y muy bien con el derecho de acceso a la información pública. Y recuerdo otro de los grandes temas que tenemos hoy en día en México. Somos instituciones constitucionales autónomas bifrontales, es decir, atendemos y protegemos, tutelamos dos grandes derechos que parecieran que estar en colisión, como bien señala el diputado Castillo. Uno que tiene su base en el sexto constitucional, otro en el 16 constitucional y ambos son derechos humanos, son derechos fundamentales que parecieran estar en colisión. Uno que protege el derecho de la máxima publicidad, y el otro, el de la máxima privacidad. Pero bueno, aquí la doctora Solange, la comisionada Blanca Lilia y nuestra coordinadora sabrán que México y el mundo ha privilegiado siempre que la máxima publicidad vence regularmente la máxima privacidad en casos específicos. También la discusión que se ha dado en los órganos autónomos como el nuestro es que no podemos fijar criterios de una vez y por todas para todos los casos del futuro. Cada caso se resuelve uno a la vez y fija un parámetro específico de atención y de análisis hacia el futuro. En fin, tema muy importante el que señala el diputado Castillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, ha sido muy generosa la comisionada Blanca Lilia al permitirme omitir su gran currículum, así que le doy directamente la palabra. Bienvenida a su casa. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. La verdad me siento muy honrada de estar aquí en este lugar donde cuando era comisionada de Puebla venía muy seguido y me trae muy buenos recuerdos porque siempre quienes aquí trabajan, que es un gran equipo, el que sigo viendo caras conocidas, nos abrieron las puertas para que desde los Estados de la República pudiéramos también fortalecer la causa de la transparencia. Y en esta ocasión me siento de verdad muy contenta porque por un lado no solamente se trata de enmarcar el tema de la protección de datos personales en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Creo que va muy de la mano la presentación de este diccionario, resulta muy oportuna, porque como todos sabemos, lamentablemente el tema de la protección de datos también ha sido motivo de que en el caso de las mujeres, cuando se da el ciberacoso en muchos sentidos, ha sido a partir del abuso, del exceso, de la falta de protección que hay a partir de las plataformas digitales. De manera que yo, por un lado, quiero destacar esa parte relevante, digamos, que hoy nos ofrece este texto a propósito de esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Preguntaba yo hace un momento si teníamos alguna cifra, si les comparto, 84.5 millones de personas que tienen entre 12 y 59 años de edad, de este grupo, el 73% utilizó internet y de ese segmento, prácticamente casi el 17% fue víctima de algún tipo de ciberacoso. Lamentablemente destacan en su mayoría las mujeres, las que también han sido, digamos, han recibido este tipo de ciberacoso y esto se da muchas veces en función de la falta de conocimiento, por un lado de quienes comparten información personal y por otro lado también de quienes muchas veces tienen a su cargo la responsabilidad del manejo de plataformas públicas o privadas. Pero ese es un tema y no quiero continuar sin antes reconocer desde luego al presidente del Info Ciudad de México, porque además la semana pasada tuve el gran gusto de acompañarles a los comisionados al informe que presentaron y creo que sí se debe reconocer el trabajo, las aportaciones que han hecho. Desde luego a las y los comisionados, querida Marina, a quien extrañamos en el INAI, Rodrigo, Mari Carmen Nava, Elsa Viviana y celebro también que el diputado, verdaderamente, tengo una magnífica impresión de nuestro diputado, porque lo veo que verdaderamente trae conocimiento y compromiso. Y qué bueno que trabajen de la mano con el poder legislativo, creo que de eso se trata, no estamos confrontados con las autoridades, por el contrario, se trata que podamos garantizar los derechos y el legislativo es clave. Señor diputado, ojalá que sigan apoyando al Info Ciudad de México, que sigan respaldando los proyectos y programas, porque tienen gente muy comprometida y muy responsable en la materia. Pero bueno, por otro lado, quiero destacar desde luego a Isabel Davara, que es muy reconocida y también, no quiero decir desde hace cuantos años, pero pues yo seguía sus pasos, ¿no? Desde entonces, siendo ella muchísimo más joven que yo, ella ya abanderaba la causa de la protección de datos y nos acompañaba a las entidades federativas dividiendo su tiempo entre el despacho, entre ser mamá y entre ser especialista en la materia, para ir a abonar en las entidades a construir una cultura de la prevención y de la protección de los datos personales. Y hoy pone a nuestra disposición esta magnífica obra que, dicho sea de paso, pues incorpora a 35 autores muy reconocidos, 19 académicos, 7 servidores públicos, 6 del sector privado, dos colaboradores de organizaciones de sociedad civil y también un periodista. Entonces, ustedes podrán imaginar la riqueza de todos estos personajes que comparten no solamente los términos, lo que podamos entender en ese rigor académico que ya hacía mención María Solange, sino también prácticamente dan un ensayo, un contexto histórico, la normativa que acompaña, digamos, a esos conceptos y abarca las dos visiones o los dos ámbitos, el nacional y el internacional. Y al mismo tiempo también nos ofrece, digamos, dentro de esas esferas regulatorias en el ámbito privado y en el ámbito público. Esa es la gran riqueza, creo yo, del texto, expone esas tendencias internacionales y desde luego los conceptos centrales que todo diccionario debe tener, lo cual lo convierte, como ya lo mencionaba el diputado, en una obra de consulta permanente, hay que tenerlo ahí, ahí cerquita. Quiero, por supuesto, también decirles que en este momento en que vivimos en la era de las nuevas tecnologías, pues creo que para cualquiera de nosotros o nosotras resulta indispensable saber qué hacemos con tantos datos que pululan en el ambiente, en la red, en los hospitales, nuestro expediente clínico, etcétera. Entonces, también hacen muy cercano el texto a cualquier persona, les permite efectivamente revisar puntualmente en función de cómo viene distribuido la información que hay al respecto y alimenta la cultura de la prevención y de la protección de los datos personales. Por supuesto, para quienes tienen a su cargo en las áreas públicas, en las unidades de transparencia, quienes trabajan en las áreas de tecnología de información, quienes manejan bases de datos, universidades, aseguradoras, hospitales, pues creo que es un libro que pueden descargar, efectivamente, va a ser un poco difícil mandar 300 publicaciones allá con ustedes, pero sí, pueden ustedes permanentemente, no sólo este, sino el diccionario de transparencia, que también ya pusimos a su disposición, descargarlo desde el sitio web del INAI. Y viene ya para este año, ayer se aprobó, permítanme decirles, por el Pleno, el diccionario de archivos, entonces, estaremos ya cumpliendo con esta trilogía perfecta, para alimentar, promover y divulgar mayor conocimiento en estas tres materias. Yo no quisiera abundar más, tenemos aquí a nuestra gran coordinadora, sin antes reconocer a María Solange, también una gran experta en materia de datos personales, una mujer muy seria en la academia, que tenemos el gran gusto de que ella presida el Consejo Consultivo del INAI, y gracias al apoyo también de ella y de quienes forman parte de ese consejo, pues hemos podido cumplir desde el Comité Editorial muchos objetivos de divulgación y de promoción en estas materias, con sus puntuales observaciones, aportaciones y puntos de vista. De verdad, muchas gracias a todas y a todos los que participaron. Quiero decirles que Marina San Martín fue una de quienes colaboró en su momento, todavía no siendo comisionada en este texto, desde luego Ángel Trinidad, por ejemplo, excomisionado del IFAI, Pedro Salazar, de la UNAM, Luis Manuel Pérez de Hacha, del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, María Marván, presidenta del INAI, Denise Guillén, quien fue parte de nuestro consejo consultivo, una destacada también y reconocida abogada, Jorge Islas, del Grupo Oaxaca, que fue impulsor de la primera ley de transparencia y hoy es cónsul de Nueva York, Sergio López Ayón, destacadísimo y muy reconocido en el CIDE y bueno, muchas otras más, Miguel Carbonell, Eduardo Ferrer Magregor, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, pues en total hacen 35 autores, así que les invitamos a consultarlo y muchísimas gracias nuevamente, querido presidente, por permitirnos dar a conocer aquí en el IFA Ciudad de México este texto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida comisionada y por si no los habíamos convencido, ya vieron la plantilla de coautores de esta obra es extraordinaria, de primerísima importancia, porque además muestra clara que es un stock universal de coautores que nos permite visualizar con mejor y con mayor intensidad la protección de los datos personales. Yo rescato solamente algunos grandes conceptos que ha señalado la comisionada, los retos que tenemos hoy en día todas las personas habitantes de este planeta, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y cómo no relacionamos con el mundo, con la internet o con el internet, con las redes sociales, en fin, con este mundo digital que está desdibujando cada vez más a nuestra realidad simbólica y que se ha convertido en un espacio de interacción de todo y para todo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que hacemos como ciudadanos del mundo en interacción con el internet y me parece que los conceptos que además como bien señala la comisionada y lo dice bien, generan también una cercanía conceptual con la gente, es decir, estamos desarrollando cultura y cultura en serio desde las instituciones y desde la academia en materia de protección de los datos personales y para eso estamos al final las instituciones en materia de protección y de acceso a la información. insisto en un arreglo en una estrategia permanente con academia con periodistas con medios de comunicación con sociedad etcétera y con las propias instituciones. Señala bien la comisionada lo que también en el Info hemos dicho más de una vez nosotros no somos la santa inquisición de las instituciones somos aliados de ustedes y somos aliados de la sociedad. El fin último de los institutos garantes como el nuestro es justamente como señala y señala insisto muy bien la comisionada Blanca Lilia es que se cumplan con las obligaciones en materia de transparencia y de protección de datos personales pero lo vamos a hacer o lo tenemos que hacer de manera coordinada así que muchas gracias. Así que bueno llegamos al momento cumbre del evento vamos a dar la voz y la palabra a la coordinadora de esta gran obra Isabel Davara me dice que también podamos omitir un poco su currícula entonces pero se ha dicho mucho sobre ti ya Isabel nos queda claro a este auditorio que eres una mujer profesional comprometida íntegra y además vinculada de manera permanente con esta materia reconocida en México y en el mundo por sus aportaciones y que esta como una nueva aportación desde la coordinación de este diccionario sin duda dejarás una huella más una huella muy importante en las instituciones y en el Estado mexicano hacia el mundo en coordinación natural con mujeres tan importantes como la doctora María y como la comisionada Blanca Lilia mi compañera Marina y todos los que han participado en esta obra así que sin más te doy la palabra Isabel muchas gracias por estar con nosotros gracias presidente comisionada diputado doctora comisionados para mí es un honor estar aquí muchas gracias al InfoDF por invitarnos gracias al INAI yo además porque ya es la hora que se vayan y porque todo esto me sobrepasa mucho porque a mí cuando el INAI me encargó de hacer esta obra supe que tenía que hacerlo además de lo que me parecía que podía ser por el gran honor que suponía escuchándoles tanto al diputado como al presidente el que el derecho a protección de datos personales un poco siempre ha venido siendo en México el patito feo respecto a la transparencia nos estamos convirtiendo en el cisne que vamos a ser entonces va a ser mucho mejor porque cada vez nos estamos dando cuenta de que sin menospreciar el término de acceso a la información de rendir esta parte esta fortaleza del Estado el derecho a protección de datos personales es un derecho que viene con nosotros cada día de nuestra vida y que en el entorno de esta cuarta revolución industrial que el presidente mencionaba cada día cada segundo se tratan datos personales de cada uno de nosotros es decir si bien el acceso a la información pública que para mí como decía antes la comisionada tiene que convertirse cada vez más en estado abierto y no en una herramienta proactiva sino en el ciudadano sino en estado abierto el derecho a protección de datos personales nos vamos a ir dando cuenta ha permeado nuestra vida y cada día existe miles y miles de tratamientos de datos personales el problema es que la expresión a veces es demasiado técnica y entonces la gente no logra o no logramos entender que es lo que se está protegiendo no se logra entender que es un derecho absolutamente vinculado a la libertad y la dignidad humana quien tiene tu información personal tiene a la persona este derecho surge como consecuencia de los totalitarismos fascistas de la mitad del siglo anterior en el que por estar en una lista ibas a un campo de concentración en el que si eras homosexual ibas a la cárcel porque tus datos eran tratados y tenían una consecuencia eso sin tecnología imagínense hoy en día ponía el diputado unos cuantos ejemplos pero es que hoy en día todo es tratamiento de datos personales con lo cual estamos en camino ya de convertirnos en ese cisne absoluto que a pesar de que evidentemente se ven estas diferencias en cuanto sí porque en México surgió en el mismo ámbito en la misma protección de la misma autoridad no sucede así en muchas partes del mundo hay algunas que sí que tienen las dos facultades y entonces por eso lo que el presidente señalaba que entran en conflicto porque en México lo estamos viendo desde encardinarlo en los organismos que tratan transparencia también entonces por eso siempre parece que está en conflicto pero la verdad es que son derechos independientes autónomos no tienen nada que ver salvo que como lo vemos desde la claro cuando hay un problema de publicidad o sea de publicidad de rendición de cuentas no en el ámbito privado sino en el ámbito público pues entonces hacemos una prueba del daño del interés público y entonces parece que es donde donde entran en conflicto pero son derechos independientes y autónomos dicho esto les agradezco muchísimo a mis compañeros la generosidad de sus palabras me han gustado muchísimas cosas de las que decían mucho me siento absolutamente honrada y desbordada la verdad es que sí creo que lo que me define en la vida es sobre la materia y en general es la pasión a mí me apasiona he logrado y llevo muchísimo tiempo haciendo esto porque empecé de pasante se vivía en mi casa todo esto porque mi padre es un catedrático que se dedica a esto es una gran referencia en España de esto es la referencia entonces en mi casa se hablaba de esto a la hora de comer cuando nadie entendía entonces para mí era como normal seguir era entendible viene pero quiero decirles que a pesar de eso a pesar de llevar toda mi vida cada día me sorprendo de las ramificaciones que tiene el derecho en cuanto a la libertad y la dignidad humana porque si es una es un derecho de herramienta procesal es un derecho llave que te ayuda a otros derechos pero te ayuda con una magnificencia impresionante te convierte te empodera te deja acceder a otras cosas que estarían muy vetadas si no que tendrían mucha problemática y ponía la comisionada ejemplos cada vez que le damos a un like de una persona o compartimos una historia sin que nos vayan y nos venga hoy en día este derecho el conocimiento la aprehensión de este derecho es absolutamente indispensable para defenderse de ustedes en su propio día a día y dicho esto yo tengo un agradecimiento evidentemente hacia el INAI enorme por haberme lo encomendado la comisionada como presidenta del comité editorial ahora entonces tengo un agradecimiento triple al INAI por encomendarlo al INAI como equipo como staff Cristóbal Robles a su cabeza que la verdad ustedes ven 900 páginas pero les juro que son 1300 en Word lo que pasa es que para que copiaran en uno miren el tamaño de la letra entonces imagínense hacer una corrección de estilo de 1300 páginas entonces yo cada vez que les veía agachaba un poco la cabeza entonces claro que es mejorable absolutamente mejorable le agradezco mucho a la doctora Solange que como autora contara su experiencia porque cuando nos lo comentaron nosotros queríamos tener a los mejores y lo que a ella le ha parecido algo que nos tenía que premiar tenía una una significación muy utilitarista yo no yo no me veía en el poder de que la doctora voy a ponerle el ejemplo me devolviera algo y yo no puedo enmendarle la plana porque es una referencia entonces yo decía voy a tomar a toda esta gente que son las grandes referencias académicas en nuestro país e internacionales y quiero que tenga una estandarización y una homogeneización del texto que si evidentemente se llamaba diccionario pero yo pregunté y me dijeron no hay límite de páginas claro yo creo que no se lo van a decir nunca más a nadie porque claro yo creo que no se lo esperaba entonces dije bueno pues no hay límite pues no en España se dice anchas castilla pues ahí voy y entonces dije yo quiero hacer mini ensayos de cada término por eso yo creo que es una herramienta que no existe en el mundo porque porque hay a lo mejor glosarios de términos pero no hay no hay una cosa que diga a ver te doy un concepto y en los conceptos tomamos este fue el método científico que utilizamos tomamos todos los que aparecían en la normatividad tanto en el sector privado como en el sector público eso es por defecto esos tenían que estar todos después tomamos conceptos mucho más filosóficos que ayudaran al lector a entender conceptualmente que significa este derecho a quererlo a amarlo a que ganemos adeptos a nuestra causa de protección de datos pero no solo adeptos aunque no está muy dirigido tampoco al titular porque si es muy técnico pero si también para que el titular diga yo me puedo defender con este derecho y esto que están haciendo significa algo significa una intromisión en un derecho que yo tengo que mi estado de derecho en México reconoce que no ocurre así en todas partes del mundo entonces unos más conceptuales más filosóficos y además ahí decíamos bueno el que mencionaba la autora de autodeterminación informativa pues nos fuimos hasta autores como Kant para que entendiéramos qué era entendiéramos qué significa este derecho por qué es importante por qué viene con nosotros por qué es un derecho humano de tercera generación y el tercero fue tomar conceptos novedosos novedosos en cuanto a la técnica el estado de las cosas pues inteligencia artificial big data estas cosas que dices qué significa está todo el mundo hablando de ello pero qué es y entonces si como dice la autora escogimos a los autores yo ahí sí les digo que ahí comprobé que la academia paga y no sólo paga en lo poco o mucho que cobres con tus clases sino en en la recepción y la respuesta que tuve de grandes amigos y grandes colegas que es evidente que esos nombres que se han señalado incluyendo la autora no lo hacen no es suficiente por mucho que les pagues que además no era mucho porque los recursos públicos son los que son no hay manera de poner de sentar a escribir a estas grandes mentes por eso entonces yo ahí reconocí y aprecié y me sentí súper querida que estos grandes nombres que han oído ustedes dijeran sí ahí voy contigo ahí pongo ese nombre mío contigo entonces lo que hicimos fue ese método decir bueno vamos a poner vamos a hacer un trabajo nos tardamos dos meses desde que nos lo encomendaron y eso era una apuesta muy dura porque no había mucho tiempo o sea nos lo encomendaron en marzo y hasta mayo o junio no conseguimos enviarlo a los autores teniendo ellos que entregar en septiembre porque nos comimos dos meses haciendo fichas por cada concepto como le decía la doctora pero era más utilitarista que bueno que ya nos dio las gracias pero la verdad es que era como no quiero después de que hayan hecho la chamba decir uy este es muy diferente a este en cuanto a aproximación y porque queríamos desde la mayor humildad posible cubrir que hubiera muy claro que se tenía que cubrir el derecho la parte privada la parte pública y la internacional a tres niveles uno el reglamento europeo porque porque el movimiento europeo es el que es más fuerte en protección de datos personales en cuanto en términos de homogenización internacional otro en algunos términos algunos pocos la parte de Estados Unidos porque es muy dispersa y los estándares iberoamericanos que mencionaba la doctora ese fue el pero creo toda obra es mejorable y a mí ya me surgió en la cabeza que esto tendríamos que haberlo explicado aún más en la introducción que está meramente explicado pero a lo mejor hubiéramos puesto una ficha de ejemplo de qué es lo que van a encontrar ahí por eso no creo que haya una obra así porque se hizo con un mimo por parte de los autores muy muy profundo y agradeciéndole de nuevo ya para cerrar porque todo lo que han dicho es eso esperamos que sea una herramienta en el día a día que por supuesto se pueda mejorar y aceptando todas sus sugerencias de verdad específicamente a las dos autoras que tengo aquí tanto a la doctora Solange como a Marina la comisionada Marina San Martín que gracias a Dios cambió de puesto en ese momento porque hay una regla que yo no no logro entender del todo porque pierdo mucho talento que es que no dejan que escriban los del INAI y entonces yo digo bueno tengo ahí un talento retenido que la gente que sabe de verdad de datos que está y no pueden escribir porque no está permitido por las reglas y la comisionada justo cambió y ahí la pillé por eso es autora si no no hubiera podido ese mes si no con todo el dolor de mi corazón no hubiera podido ser pero todos esos nombres que decía y los conceptos que decía la doctora Solange habló de tratamiento intensivo de datos de bloqueo de procedimientos procesales o sea de verdad creemos evidentemente les digo seguro hay muchos más pero 206 términos en protección de datos es haber hecho un clavado haber hecho un clavado en profundidad para que veamos para que veamos la densidad de esta materia para que nos vayamos convirtiendo en este cisne ganemos adeptos no solo desde el punto de vista de los técnicos y los académicos sino de cada uno de ustedes que se den cuenta que en México tenemos la garantía no existe en todas partes del mundo en Estados Unidos no existe y según hablábamos el otro día en la presentación en la FIL casi cualquier cosa que pasa hoy en día si ustedes empiezan a pensarlo va a involucrar un tratamiento de datos personales entonces donde no existe ese derecho no te puedes defender o sea les decía por ejemplo lo de nuestros compatriotas en Estados Unidos ¿por qué los agarran? porque están en listas los dreamers porque están en listas ¿no? y qué consecuencias tiene eso ¿no? porque no les dejan pasar casi cualquier cosa cuando no les dejan pasar cuando no les dejan entrar a una universidad cuando no les dan sus estudios médicos casi cualquier cosa ayer por ejemplo un amigo preguntaba en un chat oigan es que mi hijo está sufriendo de bullying en el colegio y le quiero sacar pero no me van a dar no me dan la información en el colegio para que le cambie ejerce el derecho a acceso no te contesta vete directamente entonces es una herramienta es un derecho magnífico en cuanto a sus posibilidades de los que nos tenemos que sentir absolutamente orgullosos y afortunados por tener en nuestro país porque no en todas partes existe y en México además existe con una densidad y con un alcance muy importante es cierto que todavía es desconocido pero poco a poco ¿no? poco a poco pues de nuevo muchas gracias al InfoDF por la invitación comisionados presidente a comisionada Blanca Lilia que de verdad desde que empezó a defenderlo en Puebla cuando nadie le hacía ni caso y ella misma nos conocemos porque ella tomó el teléfono y me dijo no tengo dinero para traerla pero venga conmigo así ¿no? y yo dije no pues sí claro pues si soy académica vámonos ¿no? pero ese tipo de cosas hacía la comisionada a la ingralidad cuando era presidenta en Puebla tomaba el teléfono yo le mando que la traigan la devuelvan ¿no? este sí, sí, sí lo vale la comida y sin duda pero quiero decir que esa pasión también la guiaba a ella que creo que también es un poco lo que han dicho mis compañeras incluso uno de los de los mínimos comunes denominadores de las mujeres ¿no? cuando decía la comisionada lo que hago digo pues como todas las mujeres la verdad o sea si soy mamá si soy esposa si trabajo pero como todas como todas nosotras y nos tenemos que sentir súper orgullosas de esas del valor ¿no? y que tenemos yo cada día que paso cada vez que voy cumpliendo años cada vez me vuelvo eso más feminista más orgullosa de lo que hacemos de lo que somos y cada vez más admiradora de los hombres que les gusta como somos que les gusta que seamos así fuertes ¿no? entonces bueno pues muchas gracias a todos de nuevo por las palabras me han emocionado mucho tener a tus a tus iguales ¿no? a tus referentes académicos diciéndote es el mejor piropo y el mejor cumplido que puede haber y léannos mucho para que siga viviendo el INAI que sí que sí que sí son obras que merecen la pena ¿no? gracias muchísimas gracias Isabel gran mensaje de cierre bueno toda intervención maravillosa pero mensaje de cierre filosófico sin duda hoy las mujeres naturalmente tienen grandes aliados desde el otro género y por supuesto estamos aquí vamos a levantar la mano siempre en defensa también de sus derechos acompañarlas para lo que sea necesario situaste en el tema un asunto que me parece muy importante conozca nuestra sociedad la sociedad mexicana ¿cuál es el origen de la protección de los datos personales y por qué Europa tiene tan desarrollado ya este concepto y su protección? el origen es muy desafortunado como lo señaló ya Isabel tiene que ver con grandes regímenes autoritarios en Europa fundamentalmente en Alemania y en la ex república en la ex unión de repúblicas soviéticas y socialistas el gran censo nazi que se hizo en la época de Adolfo Hitler naturalmente todos esos datos ese tratamiento de datos identificó más temprano que tarde a todas las personas que fueron ejecutadas que fueron perseguidas y que naturalmente desaparecieron del planeta por simplemente no pertenecer a la ideología del régimen que se vivía en esos tiempos en Europa por eso es tan importante porque en el centro están otros grandes derechos a defensa que ya lo señaló muy bien Isabel que es el de la libertad y el de la privacidad de ese tamaño es la importancia de la protección de los derechos vinculados con la protección de los datos personales y si volteas a ver hoy en día en esta insisto era digital con el caso Cambridge Analytica en donde naturalmente hubo un tratamiento y debido de más de 70 o 80 millones de ciudadanos norteamericanos y pregúntenle por qué ganó Donald Trump la elección en Estados Unidos en tiempo real se están tratando datos personales que son uno de los recursos más valiosos del planeta hoy en día y si me apuran en tiempos electorales se han convertido en el recurso más valioso del mundo incluso sobre el petróleo entonces por eso hoy tenemos que conocer todas y todos con mayor intensidad este este gran diccionario esta gran obra que dará luz y le dará una luz muy vigorosa no solamente insisto a las instituciones sino a la sociedad para que nos vayamos fortaleciendo en la defensa auténtica de estos derechos muchas gracias Isabel por tus aportaciones gracias María por estar aquí con nosotros que esta también es tu casa comisionada Blanca Lilia es un verdadero honor que ustedes tres junto con el señor diputado estén en esta su casa la casa de la transparencia de la Ciudad de México comprometida con estos temas con mis compañeras y compañeros hemos recreado la institucionalidad me parece del instituto aquí está Ana nuestra responsable nuestra directora de protección de datos personales gracias por estar aquí y a todos ustedes que son nuestro enlace con todas las autoridades en la capital del país esto ya lo dijeron aquí es descargable es gratuito llévenselo porque ese es el gran reto que sigue o que ya está en construcción en la capital y en el país de verdad que lo tengan minimizado siempre cuando reciban un tema en materia de transparencia insisto y cierro diciendo lo que dije al inicio un verdadero honor tener a mujeres tan importantes en esta materia tan talentosas y con un futuro en creación en materia académica vinculada con las instituciones que a México le vendrá muy bien gracias comisionada por esta oportunidad gracias María una vez más gracias Isabel por esta aportación señor diputado gracias por estar por nosotros muchas gracias y que tengan muy buen día invitamos a los integrantes del presidium y los comisionados tomarse la foto oficial les informamos que la entrega de los ejemplares de los diccionarios se realizará en la mesa de registro para lo cual se les pide hacer dos filas uno para los asistentes externos y otro para el personal del instituto despidamos a nuestro presidium con un fuerte aplauso gracias